Una de las más grandes selecciones en la historia de las Copas del Mundo ha sido la de Brasil en 1970. Campeona en aquella ocasión por tercera vez de un evento mundialista. Un equipo con un enorme poderío ofensivo inusitado hasta ese momento. De media cancha hacia el frente el trabajo se lo repartían a niveles de excelsitud Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Tostao, Rivelino, Yairzinho y Pelé. Pelé que junto con Yairzinho eran los dos grandes definidores. Pelé incursionando por el centro a veces como centro delantero francamente y Yairzinho cargado a su derecha. Pero tres grandiosos jugadores de pierna zurda, Tostao, Rivelino, Yairzinho, se encargaban de ayudar en la elaboración de los ataques. Aquella selección brasileña había jugado quizá su partido más difícil en la primera fase ante la selección de Inglaterra. Un partido que termina 1-0 con aquel golazo de Yairzinho a la jugada iniciada por Tostao, prolongada con la genialidad de Pelé para que apareciera la contundencia de Yairzinho que solamente así pudo haber vencido a un Gordon Banks que era el mejor portero en aquellos momentos en aquella Copa del Mundo. Pero un gol importantísimo en la final cuando los brasileños terminan avasallando a los italianos es el que anota Yairzinho, el 2-1. Brasil se había puesto adelante con el golazo inolvidable, aquel cabezazo de Pelé. Los italianos habían empatado con el gol de Boninseña. Así termina el primer tiempo y aunque en la segunda parte los brasileños dominan claramente, les costaba reflejarlo en el marcador hasta que aparece la inconmensurable figura de Yairzinho. Un magnífico generador de juego, un pasador de pierna izquierda como no había otro en el mundo en aquellos momentos. Y así después de iniciar este ataque el mismo Yairzinho recibe la pelota, se abre hacia su izquierda el resquicio, el espacio necesarios para prender la pelota con este zurdazo a la altura de la media luna cargado a la izquierda. Así le pega cruzado a media altura para vencer al portero italiano y darle a partir de ahí un rumbo definitivo a aquella final en la que la selección brasileña redondeó con ese contundente 4-1 lo que había sido un trabajo brillante a lo largo de aquella época del mundo. Una inolvidable selección que tenía en Gerson a uno de sus grandes generadores de fútbol a partir del mercado. Música 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 Música